Amigos, un gusto saludarlos en este día martes 8 de noviembre, el texto de San Lucas de hoy dice En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y desponte a servirme, para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumple con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el Señor nos habla de nuestra disponibilidad, de nuestra capacidad de servicio, obviamente a Él como Dios, ¿sí? Y Él pone el ejemplo del amo y del siervo, ¿acaso el amo tiene que agradecerle? No, es su deber, es su obligación. Lo mismo también nosotros debemos, después de servirle a Dios, decir, solo vos somos siervos, hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Cuánta gente trabaja para Dios y dice, Padre, nadie me agradece, nadie le da las gracias a uno, hace a que usted espera las gracias, usted trabaja para que le den las gracias, usted trabaja para que se lo reconozcan, ¿no? No, usted debe decir, solo soy un siervo, hice lo que tenía que hacer, nadie me tiene que agradecer. Es como decir, Dios me ha dado tanto amor al crearme y al salvarme con su Hijo en la cruz, que yo tengo que servirle con mucho amor. Nadie me lo tiene que agradecer, nadie me lo tiene que pagar, ya Dios hizo tanto por mí. Es decir, tomar conciencia de todo lo que Dios hace por nosotros y al tomar conciencia de eso vamos a descubrir que por más que hagamos, jamás, jamás podremos reponer en una mínima parte lo tanto que Dios nos ha dado a nosotros. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión.